¡Por fin! ¡Doom! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Está hecho cool! ¡Coño, Artha! ¡Lola! ¡Coño! Es una cosa que aumenta mucho el lore y el universo ¡No hay tiempo para dar penance! ¡Eres solo un hombre! ¡Eres no más tus personas para salvar! ¡Lola! ¡Sip! ¡Sip! ¡Aaay! ¡Oh! ¡Me le iba a pasar en un string como hice con el 1! ¡Ah! ¡Seguramente! ¡Oooh! ¡El escenario! No está mal, pero pon una fecha o algo Sí, sí, ETERNAL, sí, pon una fecha o algo Fecha Fecha por Dios Fecha Venga, venga Fecha Fecha Sí, un bicho muy grande, me la puto su fecha No voy a parar la grabación aún, dame fecha Dame fecha que es lo que me importa Me hiciste siempre, ya lo sé Me lo voy a comprar, es DOOM Me lo voy a comprar, con suerte Callao, la puta boca, Dios, Dios Sí, en el documental Hola, soy TAN Cierra la puta boca Que sí, que sí Ha sido consumido por demonios Y tu cruce para salvarlo Te llevará a través de las dimensiones A locaciones que nunca he visto antes en DOOM Desde el cielo y el cielo Hasta el cielo y el mundo de la sentinela Guay Fecha 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 Sí Vale El divertido viene de maestrar la experiencia Porque tú eres el doomslayer El más fuerte, el más rápido demonio de la existencia Y nada puede estar en tu camino ¡Ahí gritáis! ¡Ahí se grita! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No cuándo! ¡Hola, chicas! ¡Uh, hola! El desafío en DOOM es todo sobre combate de mano Pero también Engajando en el diseño de nivel Y en DOOM Eternal El juego siempre Tiene algo nuevo que traje a ti Incluso profundo en la campaña ¡Vamos a verlo! Vale, más Me alegro no haber cerrado Al fin Las eliminaciones Ojo de gameplay ¡Uh! ¡Esto está bien! ¿Dash en el aire? Eso estaba Eso está muy bien Más movimientos Si es que... ¿Dash en el aire? Sí Hay secretos Para explorar Vale Ok ¡Oh, Dios! No Solo los venenos los odios Pero vale, vale Dicultades y mierdas Puggles Odio los puggles Pero vale Es super gamey Es super gamey Pero es que le importa una mierda No, a mí también O sea No, no, no Digo al juego Al juego Al juego le importa una mierda Y a mí por tanto también DOOM sabe a lo que va Y me gusta a lo que me ofrete Coño Cuando me lo pasé en difícil Lo disfruté más todavía Me gusta un montón Yo acabo de dificultades Yo no me lo pasé No, no, no Le pasé mal Me pasé una Me pasé una Me pasé una en un directo Me han enseñado una mierda Me han enseñado que es puzzles y mierda ¿Lo ves? La gente está feliz ahora Por fin veo caras contentas Eso es muy importante Que en software Que cada aspecto de la gameplay Ha real significado para ti El jugador Cada enemigo es diferente Cada arma tiene un propósito Y cada decisión que te hace Realmente funciona No Eso sí No todas las armas de DOOM Eternal No, no Todo es matar Y da igual el bicho que sea Todo se mata Eso es tú No hay que esperar Deberíamos que esperar Y ya no hay que esperar Me da igual, sí, sí. ¿Cuándo? ¡Pero sí, una fecha! Que sí, que lo voy a jugar, me sigues más, no quiero saber más. Solo quiero saber una fecha. Quiero matarlo, quiero descubrir todo yo. Comence con el 1. ¡Pum! ¿Te ha dicho Marte? ¡No más Sky! Y ahí sintieron el verdadero terror. Llego padre. Vale, primer mapa, asumo. Las paredes que se pueden romper. Super salto, sí. Coño. Ya me gusta esta arma. Vamos a atacar jugando. Mala puntería, hombre. Muy bien. Diferentes armas. Vale. Quieren enseñarnos las armas. Ok. A eso me gusta que se les nota que se les quitan trocitos del cuerpo. Sí. Ya. Eliminación. Muy básica. ¡Eh! La motopsis. ¿Hay tantas motopsis para matar a un bicho de esos? En serio. Eso es una animación. Pero eso estaba ya en el 1, creo. La metes la cabeza para dentro. Vale. Ay, que humo de los hijos de puta. Esa gadlin la quiero. Esa gadlin la quiero. Me gustan mucho las gadlins. Bueno, veo mucho O sea, no me quejo Porque veo el 1 Y eso es bueno Es como el board de la 3 Yo quiero lo mismo Pero más Si es un poquito mejor Pues aún mejor ¿Mientras no sea peor? Como precuela Es cosa mía, no está perdiendo vida Ah, sí, sí, sí Lo va recuperando No he fijado Porque para de pegarle al cabrón Pero es que ya se vio el año pasado In-game, ¿sabes? Sí, sí Pero no se está viendo nada Que no se vio el año pasado, realmente Bueno, cambia un poco la interfaz Parece Nuevos enemigos Nuevas armas Sí, pero que no Joder Ya no, la base Es que sí Que quiero jugarlo Si ya sabemos a lo que venimos, tío Si no lo sé hacer Es que es Doom La ha hecho ella Chío, es Doom Perfecto Coño Es Ghi 22 de noviembre Sale en Amazon o algo así Igual la fecha A ver En septiembre de noviembre Se nos juntan todos Como cada año Bueno El ciberpunk era abril Sí, pero esto es cosas de 2019 Hostias, la destrucción de esos bichos Me mola mucho La otra es la misma eliminación, tío Bueno, supongo que han reciclado las eliminaciones de los bichos antiguos y los nuevos tendrán, obviamente, no eliminaciones como socio ¿Por qué se ha ido? Saldrán Bueno Repito, es que aquí no hay nada nuevo que enseñar, tío ¿Por qué no? Aquí viene este gameplay para enseñarnos si no enseñas nada nuevo Eh... No recuerdo cómo salía Al cielo A septiembre, octubre Oh, no Bueno Noviembre es Pokémon Death Stranding Que verdad, el también es noviembre, tío. Sí. Oh, el boom! The big gun. Ahí estás, Killer. ¿Qué es? Octubre es Color Beauty. El segundo de la temporada es el final de la temporada. ¡Sí! ¡Todo bien! Eso fue clásico. Sí, eso fue increíble. Gracias. Sí, fecha. Obvio. No jodas, guau. Guau, en serio? Guau, en serio? Guau, no es venir. Bueno, no tienes que esperar mucho más. No bastante mañana. No bastante mañana. El Garno se liberará en el 22 de diciembre. Ah, por sí. No bien 22. Que eso... Eh... ¿Qué pasa con ella? Estamos muy emocionados por eso. Y tenemos algo realmente especial para los fans. Una edición increíble colección. Uf. Cinco meses. Y hablando de la colección. Sí. Es... Es una real espuma. Sí, podrás vestir esa cosa. A ver, mol, no lo voy a negar. Después de la de Fallout cualquiera se hacía de otra vez. Ya, la de YouTube links, después de la mierda de la de ese. De nylon, que luego no va a ser. Que luego va a ser, vamos. ¿Cuánto costaba la puta bolsa? ¿79 dólares sobre ahí? No, la edición eran 250 euros. Ya, bueno, pero se supone la bolsa es dentro del valor del pack. Esto es en casa, y es igual a cualquier cosa que has jugado antes. No, del Fallout. Esto es un DOOM, pero con tus amigos. Donde dos demonios controlados de jugadores. Se aprecen a un Slayer completamente lleno en una lucha contra la muerte. Esto es un lucha de primera persona. Donde es estrategia de demonios vs la habilidad de jugadores. No podemos esperar. Porque sabemos que te amabas el estilo diferente de los jugadores. Dos demonios contra un jugador. Vamos, un jugador es con un demonio contra un jugador que es el DOOM. Bueno, hemos hecho muchas veces antes. Pon un multijugador, pon un multijugador bueno. Dos. Un jugador es un montón de divertido. Y no podemos esperar a compartir más detalles con vosotros en este año. Es un paseo con un PvP, tío. Pero cambiando que son unos diferentes cosas. Como yo que sé, como el ajuste de mierda de él. Antes de irnos, vamos a ver un nuevo multiplayer de Doom Eternal. Por favor de nuestro increíble equipo que ha ido en Frankfurt, Germany. Quiero agradecerles todos por su apoyo. Gracias a todos. Y decían que podías entrar en la partida. Tú estás jugando de la campaña y yo entro y soy un malo de tu campaña. Eso sí. Porque es un puto Dark Souls. Y cual lo han cambiado ahora. Dark Souls, mira, está bien que te invadan y tal. Para poner interesante. Pero que te invadan como un demonio, tío. Como esto. No sé. No me convence. Porque es un demonio. Es que es ese siempre. No puede ser más duro. Es que es... No sé. A ver cómo se ve. Estoy siendo muy crítico ahora. Es cuánto tiene que ver. Es que son solamente dos jugadores. Ya, no sé. Es un juego aparte. Vale, pero te invadan y esta gente puede seguir. No sé. A ver qué haces. Que te invada otro. Pues mira, vale. 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 Que pongan un modo de juego PvP. Pues... No sé. Es que... Todo hay que verlo. Estoy siendo muy crítico ahora. Por... Cada vez odio hacer PvP. Para mí era de Battle Royale. Qué bastos de un juego. El tío es el que hace esas voces. Y eso es multimillonario. No sé de ahí más. Por todo. ¿Devolverse ahora a las 4? Cuatro y algo. ¿Es aquí? O sea, es en este sitio. Ya. ¿No? También es cierto. Sí, estamos bien. A ver qué haces devolver este año. Tengo un curiosidad. Dejorra. Me he caído mejor.